Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo quitar la papelera de reciclaje del escritor. Vamos a pulsar sobre un espacio en blanco y vamos con el botón derecho y vamos a entrar después a donde dice personalizar con el botón izquierdo ya cerrado. Después nos vamos a dirigir a temas. Vamos a ir a donde dice configuración de iconos de escritorio y desmarcamos la casilla de papelera de reciclaje. Aplicar y luego aceptar. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita. Espero que tengan un buen día.